Bueno chicos, me están entrando, me muestro. Mira toda la gente. Eso. Es una vez en su vida. ¿Qué pasa el dedo? No, no, ya, ya. ¿De aquí? ¿Van te va? Mira, me tiene por encima. No se ve el cuerpo, ¿ya está? Venga, volviendo. Ya, ya, ahora. Ay, ya, 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 ya. Más allá, allá. Es que no se ve el cuerpo. Y ahora aquí, ¿ven? El tape aquí arriba del techo. Pero hecha, hecha mucha. Hecha metida en la piel. Así. Un grande cantidad. Eso, de más, más, así. Vamos al otro lado de este lado, porque este lado. Vamos a necesitar los melones. Vamos al hombro. Ay, 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 ay. Me he muerto. Ay, pego. Vale. Eso, échale más allá ahora. Esté con el pie. Ya, bueno, salta ahora. No, ahí te vas a saltar. Ay, mira ahí, ponte aquí, ahí, ahí. Y ahí, ahí. ? ¡Alta! Ya está chico, muy bien. ¿Quiere meter todo bien?